Buenas, mi nombre es Aleps. ¿Ya? ¿Contentos? Wow, tres videos en lo que va del año. Sí se siente que estamos en las vísperas de un nuevo título de Halo. Anunciaron una novela de Halo fijada para una salida este 22 de septiembre de 2020, que servirá como un pequeño preludio al posterior lanzamiento de Halo Infinite a finales de este año. Se trata de Halo Sombras de Rich. La novela, enfocada en el jefe maestro y los integrantes del equipo azul, verá el regreso del legendario grupo de Spartan al vitrificado mundo de Rich. Esta es la descripción oficial del libro. Octubre, 2559. Ha sido un año desde que la renegada inteligencia artificial Cortana proclamó un ultimátum a escala galáctica, subyugando una multitud de mundos a ley marcial ante su indominable empuñadura de arsenal forerunner. Fuera de su vista, los miembros del equipo azul, John 117, el jefe maestro, Fred 104, Kelly 87 y Linda 58, son asignados de la UNSC Infinity a una inserción encubierto al estragado planeta Rich. Su previo hogar y campo de entrenamiento y el sitio de la derrota militar más cataclista de la humanidad en el cierre de la Guerra Covenant, Rich aún oculta una miríada de secretos después de todos estos años. La misión del equipo azul es penetrar las profundidades escombradas de la base Castle y recuperar recursos de sumo secreto resguardados en el laboratorio abandonado de la doctora Katherine Halsey, recursos que podrían ser la última esperanza de la humanidad contra Cortana. Pero Rich ha sido invadido por una poderosa y violenta facción alienígena, quienes tienen sus propios motivos para estar ahí. Estableciéndose a sí mismos como una fuerza ocupacional en el devastado planeta, este enemigo pronto transformará la simple misión de recuperación del equipo azul a una completa crisis. Y con el destino de la galaxia colgando en el balance, el fracaso de esta misión no es una opción. Uff, eso es mucho que desempacar. Este video será como un unboxing, pero de noticias. Aunque no lo crean, fuera de la premisa de la novela, hay bastantes detalles que podemos analizar no solo por su trama, sino también por la hermosa portada de este libro. Enseguida los analizaremos todos. Lo primero de lo que quiero hablar es de la carátula del libro. Como ya muchos se percataron, la portada de la novela alude a la portada original de Halo de Fall of Rich. Incluso son los mismos personajes en el mismo planeta. Increíble simbolismo. No puedo describir qué tan importante es este detalle. Halo de Fall of Rich inició la saga de Halo, y ahora Halo Shadows of Rich será nuestro primer paso a una nueva era de Halo. Muy bello. Creo que esta es la única ocasión donde sí es apropiado juzgar a un libro por su portada. Los Spartan John y Fred portan el nuevo rifle de asalto MA-40, del que ya he hablado en mis otros dos videos de Halo Infinite. Es la versión del rifle de asalto que vamos a ver a lo largo del juego. Lo que me parece interesante es la elección de armas para las dos mujeres integrantes de este equipo, Kelly y Linda. Kelly, por su parte, empuña su escopeta personal, la Oatsworn, que la vimos usar a través de Halo 5. Asimismo, Linda carga un rifle francotirador modelo 99S5 Antimateria, su distintivo modelo colmillo del destino. Una de las armas más OP y desbalanceadas, pero más divertidas de usar en Halo 5. ¿Quiere decir esto que veremos el regreso de estos modelos en particular para Halo Infinite? ¿Quién sabe la verdad? Las portadas de las novelas usualmente no reflejan exactamente el contenido del juego, pero me inclino a pensar que esta sí, y un poco más adelante en el video explicaré por qué. Lo que yo pienso, y quizás una ilusión es mía sin nada más, es que veremos estos modelos de Halo 5 como armas especiales y los modelos clásicos como las armas estándar. Déjenme explicarme. El rifle francotirador ordinario sería ya sea uno nuevo o un modelo que vimos anteriormente, como el de Halo Reach, y el rifle francotirador especial sería un modelo de Halo 5 con la funcionalidad y skin del colmillo del destino. De este modo tendríamos tanto lo viejo como lo nuevo, y creo que sería un arreglo feliz para todos. Pero ahora brinquemos a algo más interesante, las armaduras. La armadura del jefe maestro es su ya icónico traje que lo vemos usar en Halo Infinite. Una armadura Mjolnir de tercera generación, con un diseño que toma elementos de su traje nuevo y sus trajes antiguos, e incorpora todo en una versión que se siente superior a todas las anteriores. Sin falta de seguirlo diciendo, me encanta, y por lo que veo, a ustedes también. Lo que me resulta interesante es que la imagen parece un render del juego, es decir una captura directa del modelo de Halo Infinite, y quizá lo es. Esto me lleva a pensar que los demás integrantes del equipo azul recibieron un trato similar, y debido a que es la primera vez que los vemos posteriormente a Halo 5, enfoquemos nuestra atención a cada uno de ellos. Empezando por el flanco izquierdo, tenemos una miniatura de Frederick 104. Su armadura parece idéntica a la del jefe maestro, y podemos notarlo por su distintiva hombrera, basada en el hombro de las armaduras Mark IV observadas en Halo Legends. Su casco es similar, aunque diferente al que lo vimos usar en Halo 5, como pueden observar en pantalla. En realidad está basado en un concepto de arte de Halo 5. Honestamente sí prefiero este diseño, luce más intimidante y complementa bien el estético militar de la UNSC. Incluso me da cierto aire al casco scout de Halo Reach, pero más alargado horizontalmente y con un visor más estrecho. Me gusta. Entonces tenemos a Linda, la única en esta portada que tiene una armadura única. Bueno, en realidad la armadura sí parece ser la misma que la del jefe maestro, pero las sombreras son diferentes. Tiene sentido. Linda, siendo una francotiradora especializada, requeriría de un traje más discreto y ligero que le permita mezclarse en el escenario sin exponer su cobertura. Su casco es radicalmente diferente al de Halo 5, como pueden notarlo. Siendo honesto, su casco Argus de Halo 5 es de mis diseños favoritos, pero sí me alegra que lo cambiaran al final de cuentas. Su casco nuevo queda muy a la par con el estilo del resto de los integrantes de su equipo y creo que tener un estilo artístico homogéneo a través del equipo azul es algo muy importante. Por último, tenemos a Kelly. De todos los cambios observados en esta portada, Kelly tiene que ser mi favorita y por mucho. Aunque su armazón es virtualmente idéntico al de John, su nueva versión del casco Eva luce increíble. Es como una combinación del casco SPI que hemos visto antes en novelas, con retoques del casco Free Booter observado en Halo 5 y el casco Eva clásico que hemos visto desde Halo 3. De verdad, el diseño más superior que hemos visto de este casco unividrio. El casco de linda de Halo 5, Hermes, es de los diseños que menos me gustan de todo Halo. Se ve inflamado, como si el vidrio del casco tuviese un tumor en la parte superior. Super feo. Lo que más me emociona aquí es que todos parecen ser o modelos del juego o estar basado en ellos. Muchos, incluyéndome, teníamos temor de que fueran a abandonar completamente al equipo azul en Halo Infinite. Pero si estamos viendo estos rediseños, entonces ese no parece ser el caso, porque molestarse en hacer arte nueva para estos personajes solo para usarlos en una portada y ya. Creo que esto es clara indicación de que regresarán en Infinite. Sí, quizá ya no serán protagonistas, pero tan solo tenerlos ahí, en una misión o dos, significaría mucho para los fans que hemos leído las primeras novelas de Halo. Ahora hablemos de su misión a Reach. ¿A qué están regresando? ¿Y por qué? Ya he visto en mis redes la lluvia de teorías al respecto y siempre es lectura divertida, pero la mayoría tienen la idea equivocada. Las teorías prevalentes, con las que estoy en desacuerdo, son dos. La primera es que regresarán al sitio de excavación de Vaft Kata observado en Halo Reach, donde yacía una nave Forerunner enterrada. Palabra clave, yacía. No sé si lo recuerden, pero la nave y este sitio fueron demolidos. Ya no hay una nave Forerunner. Además, la novela claramente hace mención de que regresarán específicamente a la base Castle. La base Castle se encuentra en otro continente. La segunda teoría es la que ya supongo y esperan, que van a volver por Noble 6. Ni siquiera sé cómo responder a eso. Ya déjenlo morir, por favor. Noble 6 no es tan importante. ¿Se encuentra escondido en alguna cueva? Yo no lo creo. La importancia de la base Castle es que este fue esencialmente el sitio de nacimiento de Cortana. Cuando Halsey creó a Cortana, la IA fue el resultado de prolongada la experimentación y clonación del cerebro de la doctora. Las fallidas impresiones del cerebro de Halsey no fueron descartadas. Mi hipótesis es que el equipo azul regresará aquí, por los clones del cerebro de Halsey, para que la UNSC pueda crear una nueva versión de Cortana. Supongo que quieren combatir el fuego con fuego. Suena rebuscado, y no sé qué tan bien se asienta conmigo la idea, pero tiene bastante sentido, y ya veremos cómo lo ejecutan. Esto también tendría congruencia con el diálogo oculto de Cortana que algunos fans descubrieron en el último tráiler de Halo Infinite en junio del año pasado. Es evidente que el jefe maestro usará una nueva Cortana en Halo Infinite. Incluso lo vemos hacerlo en el tráiler. Creo que simplemente lo que queda en el rompecabezas es averiguar cómo consigue a una nueva versión de Cortana que no sea una megalómana con ideales pragmáticos, y bueno, parece que lo vamos a descubrir en este libro. Quiero aclarar, por cierto, una vez que salga el libro, obviamente lo voy a leer y se los voy a resumir en un video antes del lanzamiento de Halo Infinite. No se preocupen de sentirse excluidos. Lo último de lo que quiero hablar es la facción alienígena que menciona las hipnosis del libro. Para este punto, hay bastantes fragmentos del Covenant existentes y todos encajan de una manera u otra. Por un lado, sí, podrían efectivamente ser los desterrados. Tecnofetichistas, los desterrados buscan adueñarse de tecnología de destrucción masiva para expander su grupo mercenario y tendría completo sentido que buscaran tesoros perdidos en Reach, el planeta más militarizado de la UNSC. Mucho debió quedarse atrás cuando Reach sucumbió al impasible Imperio Covenant. Aunque yo no apostaría a esta posibilidad, he de admitir que encajan perfectamente con la descripción. También tenemos al Covenant de Salinion. Acaban de pensar quién, ¿verdad? Exacto. Salinion es un desertor del Covenant de Yulamdama que comenzó a reclutar su propia versión del Covenant. Esta sería la opción menos interesante, así que ni siquiera pensemos en ella. Hay muchos pequeños grupos del Covenant que más bien considero sectas o grupos religiosos que podría mencionar, como los Siervos de la Verdad Permanente o los Cuidadores de la Única Libertad. Pero seamos honestos con nosotros mismos, definitivamente no son esos porque ni siquiera disponen de la escala militar para ocupar un planeta entero. Entonces, ¿quiénes son? Bueno, seguramente no lo sabemos aún. Algo que accidentalmente omití mencionar en mi video pasado de los juguetes de Halo Infinite, video que te recomiendo ver si no has visto, fue el nombre de las unidades Covenant nuevas para Halo Infinite. El Sangili lleva un nombre de Elite Mercenario, mientras que el Ongoi se llama Grunt Conscripto. Conscripto, hmm. Es decir que fueron enrollados al servicio militar bajo la fuerza, y el Elite Mercenario dice que estos fueron contratados por su servicio. Mi teoría aquí es que los creados están buscando un ejército que pueda pelear por ellos. Y de este modo, juntando a varias de las especies de la Vía Láctea, han formado su propia versión del Covenant. Pero no se detiene ahí. En Halo 5, Cortana alude a retomar el manto de responsabilidad Forerunner y elevar a las especies vivas a un estratos superior de su potencial evolutivo. En Concepto de Arte de Halo 5, recién publicado hace tan solo unas semanas, vemos que 343 Industries tenía la idea de crear versiones prometeas de las especies del Covenant como parte del ejército de Cortana. Se veían increíbles, y tengo la corazón nada de que esto es lo que veremos en Halo Infinite. Hay que cruzar los dedos, amigos. Igualmente quiero mencionar, el enemigo que encontremos en el libro bien puede no ser el mismo que enfrentemos en Halo Infinite. Igualmente es divertido especularlo. También quiero resaltar a los Seraph que vemos volando a la distancia. Me gustan mucho, y espero que eso indique que tendrán un rol más importante en Halo Infinite o que incluso podamos maniobrar alguno. Ahora sí, llegamos al final del video. Ya sé, ya sé, ojalá fuera más largo. Videos largos llevan un largo tiempo en hacerse. Y hablando de videos largos, quiero aprovechar esta oportunidad para volver a mencionar que estoy trabajando en un ambicioso proyecto que es un video de la historia entre Halo 5 y Halo Infinite, basado en varias novelas y documentos que tenemos hasta ahora. El video saldrá en alrededores de mayo y junio, y por lo tanto no podré hablar a detalle de esta novela que sale en septiembre, pero me aseguraré de incorporar su permiso en algún lado del video como pueda. También estoy trabajando, por supuesto, en mi nuevo video de curiosidades. Si todo sale bien, subiré ambos videos uno junto con el otro, pero mientras tanto, intentaré seguir reportando cada cosa nueva sobre Halo Infinite conforme vayamos escuchando más al respecto. Como siempre, recuerden que Halo Infinite saldrá a la venta a finales de este año para Xbox One, la siguiente generación de Xbox y Steam. Además de que estará disponible en Game Pass, Halo Infinite podría ser el lanzamiento de Halo más grande que hemos visto en mucho tiempo. Ahora solo nos queda disfrutar de este periodo de hype que siempre se vuelve tan nostálgico una vez que se termina. Bueno, muchas gracias por ver este video y nos veremos hasta la próxima. Dale like al video si te gustó y suscríbete si quieres estar al día con mis nuevos proyectos una vez que se estrenen en los próximos meses. Agradezco todo su apoyo y constancia, en serio. Muchas gracias por ver mis videos. Katarn343, fuera.